Este sábado, en las aguas más australes del mundo. Había que defender nuestra sabadea y nosotros no estábamos dispuestos a ceder ni un centímetro de Dios. Un hecho militar sin precedentes estaba por comenzar. Estábamos en posesión, esperando que los argentinos hicieran el ataque. Un registro histórico, con revelaciones inéditas, contadas por sus propios protagonistas. Yo tenía la orden de disparar. 1978, La Guerra del Beagle. Sábado, después de los Best Sellers, solo por TVN.